Yo a los 17, casi 18 años, vine a San Juan junto a mi mamá, que es capitán, ahora es capitán activo del cuerpo bombero también de acá de San Juan. Ella me llevaba detrás de ella en el cuartel, en las guardias, yo veía los servicios cuando ellas salían en servicio y la verdad que me empezó a gustar. Y yo al fijarme en eso, al darme cuenta del interés que ella tenía a ayudar a la ciudadanía, me dispuse de formar parte también del cuerpo bomberos amarillo. Vos adquirís muchos conocimientos que es importante en tu vida. Yo soy mamá de tres criaturas, tres hermosas nenas. ¿Y qué te puedo decir? Tengo todo el apoyo de ellas, gracias a Dios. Siempre con el temor, ¿verdad? Porque vos cuando te vas en servicio no sabes si vas a llegar, arriesgas tu vida. Yo tuve un servicio que, pues ya, yo pensaba, fue un incendio estructural. Tres voluntarios nos fuimos con el capitán y cortó la electricidad. Él cortó la electricidad al entrar yo en el 1040 estructural. Luego nos dimos cuenta después de ese hecho de que el dueño de la casa tenía una conexión clandestina. Yo sentí que algo me decía retrocede. Cuando yo empiezo a retroceder, empieza a chispear todo, a explotar todo lo que hay. Y directo en mi mente lo que pasaba eran mis hijas, mis padres. Y vos te das cuenta que estás arriesgando tu vida. Siempre ellos están con ese temor de que no lleguemos, ¿verdad? Nuestros hijos, gracias a eso, aprenden de nosotros y aprenden de la necesidad de ayudar al prójimo. De tenderle una mano cuando alguien necesita. La verdad que tenemos varias necesidades en nuestra institución. Hay que hacerle mantenimiento a los móviles. Necesitamos los equipos de protección personal. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios San Juan Bautista siempre está abierta para toda la ciudadanía en general. Lo manejamos de forma transparente. El bombetón tiene un solo objetivo, que es poder equipar a sus voluntarios para poder prestarle un buenísimo servicio como siempre. Y sobre todo que vamos a estar manejándonos de forma transparente como debe ser. Gracias. 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 Gracias.